Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar. Anita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Pastor, contenta, agradecida por el Señor, con el Señor, por este nuevo día que nos da licencia de amanecer, de vivir. Así es, ¿cuál debe ser? Hola, ¿qué tal, Pastor? Muy buenos días, qué gusto saludarle en esta mañana y qué gusto saludar también a nuestros amigos y amigas que nos escuchan en este día. Esperemos que se quede en la hora completa y no huyan, cobardes, nada. No, no se queden dormidos. No, se queden dormidos, como sucede, como vaya a este alguien que yo conozco. Carmelita, ¿cómo estás? Buenos días, es tiempo de despertar. También a mi amigo Joaquín, a Freddy, en serio, ya está buena y otra era Freddy. Ya, ya, ya se le extraña mucho. Ya se le extraña y además ya se pasó de tuestes de sus vacaciones. Dios les bendiga a todos, ánimo, buen día, esto es tiempo de despertar, les saludamos como cada mañana, con muchísimo gusto, deseando que la paz de Dios esté en su corazón y que usted se levante contento. Ya, ya lo demás vendrá por añadiduras. Si usted ahorita se abre sus ojos y le da gracias a Dios y este día se lo dedica a Dios, pues ya cambió todo. Sí, todo para bien. La verdad, si nosotros empezamos bien, dicen, puede que acabemos bien. Pero si empieza mal, decía mi maestro... Tiene por qué terminar bien. Exacto. O sea, y todos los días se lo oía yo a mi maestro. Por, por lo menos por cinco años. Así, decía, el que mal empieza, no tiene por qué acabar bien. Ay, santo Dios. Estaba escucho el fantasma ahí. Saludos a todos, ánimo, buen día. Hola, Dios le bendiga a usted que ya está en sintonía de la 105.1 de FM Radio Fórmula. Desde acá, desde el sur de la ciudad, en la capital de las Canteras Rosas, en la ciudad de Morelia, la ciudad más bella del mundo, a pesar de los baches y todo lo que hay en nuestra ciudad. Es una ciudad muy hermosa. Gracias a Dios porque nos tocó vivir aquí. Y dice, allá el capítulo 29 de Jeremías 29.7, dice, Orad por la paz de la ciudad a la cual os hice llegar. O sea, ¿por qué estamos aquí nosotros? Bueno, tú sí naciste aquí. No, tú eres chilanga. No, yo soy de aquí. Entonces, uno y uno. Yo tampoco soy. Yo no nací aquí. Soy de aquí ahora sí. Por adopción, ¿no? Y eso vale mucho. Porque la decisión de llegar a una ciudad, pues, está primero en Dios, pero después en ti, ¿no? Y gracias a Dios porque estamos aquí. Un día pudimos tomar la decisión de irnos a vivir a Veracruz. No al puerto, sino a Poza Rica. Y teníamos esa opción. Poza Rica, Ciudad Juárez, Salamanca y Moralía. Decidimos por la ciudad más bella. ¿No que las otras ciudades no sean bonitas? Sí, claro que sí. Pero Dios aquí nos puso. Así que vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Bendice este tiempo en la radio. Prepara el corazón de mis hermanos y amigos. Y también el de nosotros. Dándonos sabiduría del cielo. Entendimiento de lo alto. Para comprender las Escrituras. Y poderlas aplicar sobre todo a nuestras vidas. Bendice a aquellos que están pasando por alguna tribulación. En el nombre de Jesús te pedimos también. En primer lugar, que perdones nuestros pecados. Te lo pedimos con sincero corazón, Señor. Porque sabemos que siempre fallamos. Y por eso venimos una vez más. Como dice tu palabra. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendice pues a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y bueno, pues el día de ayer estábamos platicando. ¿De qué platicamos? ¿Cómo le pusimos? El engaño del enemigo para que nosotros alcancemos el éxito. El propósito. El propósito de nuestra vida. Que es triunfar en la vida. Dice. Yo no sé. Hay alguien que dijo. Nacemos estrellados. ¿Sí? Y otros nacimos con estrella. Yo espero que usted haya nacido con estrella. ¿Sí? ¿Quién es la estrella? Dios. Y el propósito de Dios en nuestras vidas es que te vaya bien. Dios no hace basura. Porque luego uno dice. Ay, es que yo no. No, no, no. Dios no hace personas. ¿Sí? Con propósitos malos. El que se vuelve malo en el camino. Y el que tergiversa la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Es el hombre. Y finalmente es la suma de sus decisiones el resultado que obtiene. La suma de tus decisiones, querido amigo o amiga. Te van a llevar a donde estás. O te han llevado a donde estás. Y si no estás a gusto ahí. Es necesario cambiar. Porque si vas a seguir haciendo lo mismo. Vas a seguir estando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Pero si tomas una decisión y empiezas a cambiar y a hacer algo bueno. A hacer algo edificante de la palabra de Dios. Y a tomar decisiones adecuadas. Va a cambiar. Por eso estamos aquí meditando. Reflexionando en estas palabras. En la palabra de Dios. Ya hablábamos ayer de que conoceréis. La verdad. Y la verdad. Os hará libres. Y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces. Esto es maravilloso. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Ok. Pues de esto lo estamos hablando hoy. Y vamos a continuar. Pero no sin antes decirle nuestros teléfonos. Para que se pongan en contacto con nosotros. En esta mañana. Claro que sí. Teléfono en cabina. 324-4466. Y para mensajes de WhatsApp. 424-3325-0568. Ok. Ahí están nuestros teléfonos. Para que usted envíe su mensaje de WhatsApp. Y con todo gusto. Vamos a orar por esa situación. O vamos a darle gracias. Por ese milagro. Por esa bendición que usted ha recibido. Todo. Todo es bueno. Sí. Cuando nosotros nos ponemos del lado de Dios. Cuando andamos en el camino equivocado. Todas las cosas salen mal. ¿Y por qué me sale mal esto? Pues tomaste una decisión equivocada. Te equivocaste. En aquella bifurcación de la vida. Cuando. Dice. Dos caminos. ¿Por dónde me voy? Y la Biblia lo dice así. Hay una puerta angosta. Que parece la más difícil. Pero es la que trae mejor resultado. Y la otra. Pues el camino de la perdición. Es ancho. Es la senda ancha. ¿Sí? Por eso. Por ahí camina. Todo el que se pierde. Por eso la invitación es. A conocer. La senda angosta. ¿Sí? La senda. Que nos lleva al éxito. En nuestras vidas. Y. Y. Leíamos ayer. También Génesis. Capítulo 3. Versículo 1. ¿Se acuerda de eso? La historia del engaño. ¿De quién? De la serpiente a Eva. Del diablo a Eva. Sí. Veíamos esa. Esa historia. Y. Y eso nos llevaba a recordar. O sea. Es 4.6. Que dice. Que por falta. De conocimiento. El pueblo pereció. Dice. Dice Dios. Por falta de conocimiento. Mi pueblo perece. ¿Sí? Y. En el libro de Proverbios. Dice. El pueblo que no tiene dirección. Va a fracasar. El pueblo que no sabe a dónde ir. Va a fracasar. Por eso. Queridos amigos. La persona. Pongámoslo nosotros. Ya. Hagámoslo particular. La persona. Cualquiera de nosotros. Que desconoce. El propósito de Dios. Que ignora las escrituras. Sí. Se va a perder. No va. No. 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 Su vida. No. No va a tener sentido. ¿Por qué la gente le pierde sentido a la vida? Por eso. Porque desconoce el propósito. Pero. Hay mucha gente que. Que. Este. Que su vida. No tiene sentido. No. No saben a dónde van. Y ya no. Les da lo mismo. Hoy que mañana. Ayer. Azul y blanco. No. No. No se definen. Sí. Porque no tienen un propósito en la vida. Trabajar. No trabajar. Eh. Mire. La vida. Sin sentido. Y. Y. Esa. Esa gente. Termina. Siendo una gente. Resentida. Sí. Anárquica. Rebelde. O sea. Amargada. Y termina. Allá. En la. En el pozo. De la depresión. De la desesperación. Y. Y echándole la culpa. A todo mundo. De sus males. O sea. ¿Usted ha conocido a alguien así? Yo sí. Y hacen marchas. Ah. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y destruyen todo. Y. Y pintan las paredes. Qué feo. Yo no sé. Ya. Dijo. ¿A qué le estoy haciendo? ¿Qué le estoy haciendo? ¿Qué le estoy haciendo? Si alguien se lo quiere poner. Ponga. Es el suyo. Pero, es la verdad Es la verdad Cuando no conoces tu destino Por cualquier camino te puedes ir Sí Allí en el mago de Oz Va Y le dice El conejo, es el conejo el que va Y le dice ¿Por cuál camino? ¿Y a dónde vas? No sé Pues agarra el que quieras ¿Por qué? Porque Porque no tienes dirección A un pueblo Que no conoce Su destino, que no conoce a su Dios No se esfuerza Dice el salmista El pueblo que conoce a su Dios Se esforzará Y nosotros Queremos que usted Y yo Conozcamos lo que dice La palabra de Dios ¿Qué es lo que dice? Que Dios Tiene cosas buenas Para nosotros Que los planes de Dios Son Son de bien y no de mal De bien y no de mal Que en Dios Nosotros Somos más que vencedores Y además tenemos la fortaleza Espera en el Señor Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Pero hay que esperar Con paciencia ¿Y cómo? Alabando al Señor Adorando a Dios Dice también Isaías Allá en el capítulo 40 Versículo 31 ¿Se acuerdan de ese versículo? Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice ese versículo? Pero los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Ajá, ahí está Los que esperan en el Señor Tendrán Nuevas fuerzas ¿Y qué dice? Levantarán alas como las águilas Correrán Y no se Cantarán Caminarán Y no se fatigarán Ahí está Vea La palabra de Dios Es verdad En toda la vida Y el que no quiere Tomarla Pues Dice Dice ya Y quiero que vaya conmigo Ahorita Allí en el capítulo 22 Si no mal recuerdo De versículo 29 De San Mateo En el En el Evangelio De San Mateo Acuérdense que los Evangelios Son cuatro San Mateo San Marcos San Lucas Y San Juan Y San Mateo ¿Qué dice? Capítulo 22 Versículo 29 Entonces Respondiendo Jesús Les dijo Erráis Ignorando las Escrituras Y el poder de Dios Dice Erráis Erráis Aquí no es de errar Los caballos No Aquí es de error Sin H Erráis Te equivocas Te equivocas Te vas a equivocar ¿Cuándo? Cuando no conozcas Escrituras Cuando no conoces las Escrituras La ignorancia Acuérdense Estamos hablando La ignorancia Nos lleva al fracaso Por falta de conocimiento Pereció mi pueblo Nos lleva a perecer Y esto es Y yo le he dicho La Biblia es vigente el día de hoy No caduca No caduca No Dice Dice 48 40 Versículo 8 Sé que se la hierba Machítase la flor Más la palabra del Dios nuestro Permanece para siempre Exacto La palabra del Dios nuestro Permanece Para siempre Ahora Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedí todo Lo que quieras Si Dice Juan 15 7 Dice Pide todo lo que quieras Pero Pero tienes que permanecer En Cristo Y la palabra de Cristo Permanecerá en tu corazón Esta es la clave Así de sencillo Por eso dice Erráis Ignorando Las Escrituras ¿Y qué más? Y el poder de Dios Es que Y decíamos el día de ayer No sé si no me acuerdo Si lo alcanzamos a comentar No conocemos Los atributos De Dios Si Entonces Nosotros pensamos Que Que Dios está muy lejos Es un Dios etéreo De allá En el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No Dios está tan cerca Dice El libro de Romanos Como está De tu boca La palabra La oración Si La clave Igual que el teléfono Tú tienes Aquí en el teléfono Anotados A muchos teléfonos ¿No? A lo mejor Diez Quince Veinte Cien Mil No sé cuántos Ahí le puedes anotar Los que quieran ¿Qué tan lejos Están tus amigos Que estén Anotados Así como De marcar El teléfono Te decía yo Que antier Estuvimos platicando Con mi amigo De Nueva York Así como Como si él estuviera Aquí en la república Vecina de Charo Así De cerquitas Platicando Y está A miles De kilómetros De aquí Y contando Chistes Al Al eres ¿No? ¿Por qué? Porque estamos Cercas Hoy Las redes sociales El teléfono Y la tecnología Nos ha acercado Pues esto ya existía Antes Fíjese Antes del teléfono Celular Ya existía La palabra de Dios Y es lo que Nos acerca A Dios Erráis Ignorando Las escrituras Las escrituras Cuando no Conocemos La palabra De Dios Nosotros Nos vamos a equivocar Porque ¿Cómo te puede ayudar Dios? Es decir ¿Cómo te puedo decir A ti Que llegues Al aeropuerto Y en el aeropuerto Hay como 20 salidas En el aeropuerto Grande En el Kennedy En Nueva York Es un aeropuerto Grandísimo O por ejemplo El de El Fort Worth Eso es El aeropuerto De Dallas Son Son aeropuertos Grandísimos Por cierto Una vez Llegué yo Allí A Fort Worth Y Este Y en ese aeropuerto Tiene Alrededor Como un Tren Hay Hay Varias Trenecitos Pues Así que Y tú te subes Para De allí Transportarte A la Siguiente Este Línea Aerolínea Donde vas a tomar Bueno Ahí es Es un lugar De ¿Cómo se llama? De transbordar Y Yo me acuerdo Que me estudié Una cosa de esas Y le digo A mi esposa Oye ¿Ya te fijaste qué? Me dice ¿Qué? Y le digo ¿No tiene chofer Esta cosa? No tiene chofer Esta cosa Le dije No Oye ¿O me bajo? Le dijo A ver Bríncale No La verdad Es que Tenemos que Conocer Para Para Alcanzar El propósito De Dios Tenemos que Conocer Las escrituras Porque nos vamos A equivocar Si no las Conocemos Y vamos a Pagar caro Cuando usted No conoce ¿Sí? Dice Lo picoso Se da Unas enchiladas Mi amigo Cuando venían De El Salvador En aquel entonces En un camión Este Allí en Oaxaca Llegaron Y ellos pidieron Este Este Una sopa Y este Para Para ellos Sopa es Este Es un caldo Para nosotros Y bueno Se los dieron Pero pues Lo normal Aquí es que Que pique ¿No? Y este Y el El muchacho Que venía Con él Dice Que se empezó A comer Se dio Una enchilada Y le salían Lágrimas De los ojos Y le escurría El sudor Y humo De las orejas Y entonces Le dice Mira Mira vos Mira vos ¿Por qué lloras? Dice Me estoy acordando De mi mamá Dice Y el otro Empezó a comer No le quiso decir Ya te va a enchilar Se enchiló el otro También Y empezó a hacer lo mismo Y yo Y le digo Y tú ¿Y tú por qué lloras? También me estoy acordando De tu mamá Voy a una pausa Y regreso No le cambies Dios le bendice La radio se enciende diariamente En punto de las seis de la mañana ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar El programa que impacta tu vida En todo tiempo Con el amor de Dios Escúchalo por el ciento cinco punto uno FM Radio Fórmula Morelia De lunes a sábado seis de la mañana Llena tu corazón de palabra viva Porque ante cualquier situación Jesús es la solución Para él no hay imposibles Es tiempo de despertar Porque al que cree Todo le es posible Fuente de vida Impactando al mundo Con el amor de Dios Una iglesia diferente Para gente diferente Ven, acompáñanos a nuestras reuniones Estamos ubicados en Calza de la Huerta Dos mil doscientos setenta y tres Rueves, seis de la tarde Y domingo, diez de la mañana Doce del día Y seis de la tarde Lo mejor está por venir Fuente de vida Ya es tiempo de despertar Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos Continuamos queridos amigos Gracias por estar con nosotros En esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Les saludamos con muchísimo gusto Desde acá, desde el sur de la ciudad De la capital de las Canteras Rosas Acá donde el aire canta Y el frío se siente Y el frío se siente Uno siente mucho frío Uno siente calor Ahora hasta se siente calor de hogar Está bien, está bien Aquí en cabina sí Pero de afuera sí hace un poquito de frío De fresco nada más Saludos a todos los que están Esta mañana Celebrando su cumpleaños Felicidades Por cierto ayer Nuestro amigo este Fidel Cumplió años Felicidades Fidel No nos dimos cuenta Pero ya Ya muy tarde Ya no quise despertarlo Ahí para cantarle las mañanitas Pero ahorita se las canto Él allá en Oaxaca Ya es Oaxaca californiano Así que saludos por allá A toda la gente de Oaxaca Que nos entoniza A través de internet O bien en tiempos diferidos Gracias a Dios por sus vidas También en Youtube Estamos allí Todos los días Así que Por favor Suscríbase a nuestro canal En Youtube Ahí para Para que Este Le lleguen Los Los comentarios ¿No? Desde aquí De la radio de tiempo Espertar Porque digo Predicación no No lo son O sea La típica predicación Esto no lo es Esto es un tiempo De reflexión De la palabra de Dios Y gracias a Dios Por la oportunidad De servirles ¿Tenemos saludos para quién? Claro que sí Tenemos saludos Para la familia Ava los días Para Jaime y Amanda Martínez Que nos escuchan En Cancún Para María de Jesús Ortiz Enrique García Para la familia Mendiola Infante Familia Durán Calderón Para Ofelia Solis Y para Lili Ponce Gracias a alguien Sí saludamos Con mucho gusto A Rosita Quintana También damos Gracias a Dios Por la vida De Mari Vargas Y su esposo Gaspar Saludamos A la maestra Rosa Volvera A Ana Berta López A Silvia Magaña A Gustavo López Y a su hija Nayeli Que nos escuchan Desde Santa Anamaya A Juanita Y a Eli Ramos Y a Cristina Barrera Ok Saludos A todos ellos Y Rosita Este Moreno Bendiciones Gracias a Dios Por su vida Bueno Estamos hablando De cómo Alcanzar El propósito De Dios Y que Primero vimos Que es lo que nos impide La ignorancia Ignorancia De qué De la palabra De la palabra De Dios Ignorancia Del propósito De Dios Para nuestras vidas Si nosotros No conocemos Cuál es nuestro propósito Estamos perdidos Decíamos Dice la Biblia Este Por falta de conocimiento Pero es el pueblo Dice Y en el proverbio Dice Este El pueblo Que No conoce A su Dios Ah bueno Ese no es Ese no es de proverbio Pero también dice ese ¿Cómo dice eso? El pueblo que no conoce A su Dios No se esforzará Y por el contrario El pueblo que conoce A su Dios Se esforzará ¿Y qué? Y alcanzará Sí Ese es Esta es la La disyuntiva Que hay Dice Bienaventurada la nación Salmo 33 Versículo 12 Bienaventurada la nación Cuyo Dios Cuyo Dios Es el Señor El pueblo Que él escogió Como heredad para sí Y Daniel 11 32 Esa es la cita Que tú me acabas de dar Daniel 11 32 Por si alguien quiere Anotarlo Nada más Allí Está el libro De Daniel Anote Búsquemelo Búsquemelo Primero Esa cita Daniel 11 32 ¿Sabe quién fue Daniel? Un profeta ¿Verdad? Bueno Ok Aquí Yo se lo voy a leer Dice El versículo 32 Ya lo tienes Con insonjas Seducirá a los violadores Del pacto Más al pueblo Que conoce a su Dios Se esforzará Y actuará Se esforzará Y actuará Esto es lo que necesitamos El pueblo Que conoce a su Dios Se va a esforzar Y va a actuar Sí Pero un pueblo Que no tiene dirección No va a lograr nada Sin dirección Sin conocimiento Con ignorancia El pueblo Fracasa Entonces Hemos estado Aprendiendo eso Pero Jesús dijo Él vino Esto fue el Antiguo Testamento Ahora Jesús vino Y dijo Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Y la verdad Os hará libres Ahora ¿Cuál es el problema De nosotros? Dice Capítulo 4 Versículo 18 De Efesios Si lo tenía por ahí ¿Verdad? Sí ¿Qué dice? Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajá Ajenos de la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De su corazón Ok ¿Cuál es el problema? Fíjese Es Teniendo Entenebrecido ¿Qué es entenebrecer? Oscurecido Oscurecer Sí Cuando Cuando no hay luz Se cierra Hay algunos Que tenemos El entendimiento Entenebrecido Para las matemáticas ¿No? Sí No le agarro Ni al álgebra Ni al ese Cálculo Cálculo Senos Cosenos Cotangente Tangente Y no sé qué Otras cosas Dice que a mí No se medieron Las matemáticas Por eso Estudié yo medicina Craso error Porque cuando yo llego A estudiar la especialidad Me dice Saque su calculadora Doctor Y el calculador ¿Para qué? Si yo pienso Que las matemáticas Que iban a estar Nada más era para cobrar Y dije No va a ser mucha ciencia Pero no Me enseñaron Estadística Y bioestadísticas Sí Y me enseñaron A sacar Chi cuadrada Y Y yo decía Y eso de pi Y Y yo dije Pues y yo Por eso Por eso le huía Las matemáticas Pero Mire Cuando nosotros Tenemos Entenebrecido El entendimiento Está negado Para eso Está negado A ti A ti No te agrada No te gusta Y no le entiendes ¿Sí o no? Hay algunas cosas Que te han pasado Así que no le entiendes O a todo le entiendes No No Por ejemplo ¿Tú cuánto sabes De aeronáutica? Nada O de astronauta No Tampoco ¿Verdad? No Entonces Astronomía Pues no sabemos Nomás sabemos De la mía Y de los astros Entonces No sabemos nada Está negado Está entenebrecido Ese conocimiento O sea Para nosotros No No fluye Y eso es lo que pasa En la mente Del hombre ¿Sí? En el entendimiento Del hombre Que se entenebrece Ahora Hay alguien Que le apagó el foco ¿Quién es? El diablo Sí Y Y Y por eso La palabra de Dios Dice Que debemos andar Ya Ya no como andábamos antes En la vanidad De nuestra mente Sino Como Gentes Que andamos En luz En la luz De Cristo Cuando nos resplandece La luz Andamos en luz Pero El ser humano Como no anda en luz Sabe por qué Es el entendimiento Porque anda en pecado Porque anda En el error No le digamos pecado El error Pues Simplemente Estamos equivocados Nos está fallando Y ese es Y ese es un problema ¿Por qué? Porque no puede ver claro No tiene una visión clara Visión 2020 ¿No? Y usted dice No, pero sí veo Sí, pero ves todo borroso Como le decía yo Yo no distinguía ya los colores Sí El blanco Del negro Pues sí Los evidentes Sí Pero los que se parecen Se me hacía difícil No, pero ahora tengo 2020 Sí Y yo decía Alcanzo a ver Antes Cuando estábamos en la iglesia Yo veía A los de la primera fila Sí les distinguía Pero a la segunda ya no Y yo decía Este es un problema Oye Yo decía Es que Satanás Me decía ¿Cuál Satanás? Lo que tienes Es una catarata Me dije No, no, no Y entonces Ahora veo Sí Y cuando tú tienes El conocimiento Entenebrecido Cuando no tienes Conocimiento No tienes luz Y no puedes ver Dice Este versículo 18 Me lo lees otra vez Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De su corazón Así La dureza del corazón Es otro de los problemas Y yo le decía Algo Este Que es Que cuando nosotros No conocemos Dice Erramos Porque Erráis Porque ignoráis Las escrituras Y el poder De Dios Y cuando no Conocemos Lo que Dios Puede hacer En nuestra vida Sí Y Tenemos Dureza En el corazón Sí Porque La dureza Del corazón Es ignorancia Mis abuelos Decían Tienes cabeza dura No, no, no Ustedes nunca vieron Ese término Es cabeza dura No le entran No le entra la letra Así decían Pero la letra Con sangre entra Y así nos ponían A estudiar A fuerzas Y ahora Se quejan Los niños Porque No Había respeto A la autoridad Y la maestra Era como una extensión Del papá No de la mamá Sí Porque le decía Le decía al papá Se lo encargo Y si se le pone Al brinco Tenía el derecho De corregir Sí Ay Y yo estuve Con este Con los Monjes Y había uno de ellos Que era bárbaro Dice Ponga la mano Y la palma De la mano Y tenía una regla Como de 50 centímetros Esa grandota Y las manos De mí Así Algunos Pero De aquel tamaño Que En fin Decían Es que Es que los vas a complejar ¿Cuál a complejar? Gracias a Dios Por esa gente Que se preocupó Por nosotros Hoy estamos Donde estamos Si no Pues teníamos Ninis también Como los Niños de La señora No le voy a decir el nombre Pero me dice Este Ayúdeme Pastor A orar por mis niños ¿Qué ahora tiene sus niños? 50 y 44 Ay 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 ¿Y por qué? Para que encuentren un trabajo Porque no trabajan Entiéndame Eso se llama Ignorancia de las Escrituras Ignorancia Ignorancia del poder de Dios Hay cosas que ignoramos Hace unos días Tengo un amigo Este Que es médico Del Politécnico Allá en la Ciudad de México Varios No solamente uno Pero uno de ellos Me mandó Un Una receta De 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 agüitas De esas Se llama Homeopatía ¿No? O sea Le ponen Que Te vas a tomar tantas gotitas Al día Y Y chochos Y las arañas fumigadas Entonces Bueno Pero Es Yo Mi respeto Yo respeto La homeopatía Y Y este Y me dice Tómate Y verás Que no te va a dar el COVID Y Y Y además Te sirve para la ansia Y yo no estoy ansioso No Lo anciano Que Y Digo Que te ríes Entonces Me Este Me dio Me dio una receta Y Yo desconozco Ignoro Las propiedades De esas cosas No sé De dónde Dicen que salen De las plantas De las Pues Pues yo No conozco Muchas plantas Más que las de mis pies Pero Este Y Y por eso Uno no le tiene fe Si Pero De que hay otras cosas Que si pueden Ayudarte Te van a ayudar Pues el poder De Dios Te puede sacar De esa situación En la que tú estás Ahora Si tú le reconoces Como Señor Y Salvador De tu vida Voy a una pausa Y regreso No le cambie Dios le bendice La radio La radio se enciende Diariamente En punto de las 6 de la mañana ¿Sabes por qué? Porque es tiempo De despertar El programa Que impacta tu vida En todo tiempo Con el amor De Dios Escúchalo Por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia De lunes a sábado 6 de la mañana Llena tu corazón De palabra viva Porque Ante cualquier situación Jesús es la solución Para él No hay imposibles Es tiempo De despertar Porque Al que cree Todo le es posible Fuente de vida Impactando al mundo Con el amor De Dios Una iglesia diferente Para gente Diferente Ven Acompáñanos A nuestras reuniones Estamos ubicados En Calza de la Huerta Dos mil doscientos setenta y tres Jueves Seis de la tarde Y domingo Diez de la mañana Doce del día Y seis de la tarde Lo mejor Está por venir Fuente De vida Ya es tiempo De despertar Hazlo con nosotros Continuamos 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 Queridos amigos Gracias Gracias porque la oración Nos da fuerzas Para seguir No se desanime No se me rinda Adelante Ya falta menos Ya vamos a llegar Al otro lado Estamos seguros Porque en Cristo Jesús Estamos seguros ¿Sí? Y de que salgo Salgo Así que También de esta Vamos a salir Tenemos más saludos Por aquí Claro que sí Saludamos a Dani Cázares A Carmelita Aguirre Y a su esposo Roberto Domínguez A Tere Heredia Verónica Granados José Luis Ramírez La maestra Carolina Y Marco Antonio Su esposo A Nancy Y a Marco Su esposo también Ok Gracias a Dios Por sus vidas ¿A quién más? Saludamos a Gaby Mendoza A Sofía Lara A Isabel Y Joel Díaz A la familia Almanza Domínguez A Elizabeth Toledo A Leopoldo Y Flor de Tupátaro A Licenciado Díaz Y a su esposo Herminia Y a Irene Villaseñor Muchas gracias Por estar esta mañana Despiertos Sé que muchos No se despiertan No es obligación Pero de que me conviene Me conviene Dijo Pascal Aquel filósofo Matemático Francés Dijo Pues yo no sé Dice Si creer o no creer en Dios Pero decido creer Porque Si hay cielo Y todo esto Dice Pues si todo esto existe Entonces ¿Qué va a pasar? Dice Me va a ir bien Entonces me conviene ¿De que me conviene? Pues me conviene Entonces Si no lo hace Hágalo por conveniencia Sí Hágalo porque Dios quiere bendecirle Y Y este Y deseamos Que Dice aquí Él este versículo 18 Teniendo el entendimiento Entenebrecido Entenebrecido Ajenos De la vida De Dios Ajenos ¿Qué es ajeno? No andar en los caminos Del Señor Separado de Dios Así de fácil Dios es ajeno Él está allá Y yo estoy acá A mí no me hables De tu Dios Estoy bien acá Ajenos de la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por eso Se entenebrece La visión ¿Sí? No tienen visión Decíamos O la visión Es borrosa Ahora Mire Usted no nació Con visión Borrosa Se nos hizo Por Por la edad ¿Sí? Y O por Algún vicio No sé De que nosotros Hicimos No, no le puedo decir ¿Por qué? Pero Pero Tenemos una visión Borrosa Y aquí El enemigo Se encarga De que así sea ¿Y qué es lo que Le va a poner? Le decíamos Dios ¿Dónde le va a pegar? Donde más le duele La familia Los hijos Las finanzas La salud Esas tres áreas Y otras también Ya Pero Pero en esas son las básicas ¿Sí? Y decíamos Que El enemigo Se va a encargar De ponerte Problemas De sus Enfermedades Problemas Con tus amistades Etcétera Etcétera ¿Sí? Tus finanzas Y entonces No vemos A Dios No podemos ver No tenemos Una visión De Dios Ni tenemos Revelación Ese es el problema No hay revelación Por eso Leemos la palabra Y no nos dice nada Porque está Entenebrecido Nuestro corazón No podemos ver Y Primera lectura Te pasa Como Y aparte Con ese acabado ¿Sí? ¿Vuestro sueño Daba? Y ya No Todavía les da Segunda lectura Y a ver Si ya va Acabando Más rápido Tercer lectura Eran los evangelios Son los evangelios Hay ya Más o menos Una historia Un cuentito De esos No son cuentos La palabra De Dios ¿Sí? Pero no No vemos a Dios Porque ignoramos Las escrituras Su palabra Sus promesas Por tanto Fracasamos Cuando no se conoce Estás Destinado A fracasar Así de sencillo El diablo Siempre va a buscar Tu Tu área De Tu área débil ¿Sí? Tu ignorancia Y Y ahí ya te perdiste ¿Por qué? Porque te saliste De la cobertura De Dios Dice Fuera Dice Dice allá Este Primera de Pedro Cinco ocho El diablo anda Como león ¿Qué? Rugiente Buscando a quien devorar O sea No No quiere a quien felicitar No Es decir Quiere a devorarse Así que Dice La siguiente parte Se endurece El corazón Dice Por la dureza De su corazón Que no se endurezca Tu corazón Amado ¿Sí? Porque Yo le decía Hace rato Que la dureza Es ignorancia ¿Sí? La dureza Es soberbia La gente La gente Cuando tiene Cuando es Suro de cabeza Pues Suro de entendimiento Se ha endurecido Tanto su corazón Que son Personas Soberes Necias Y Y ya no No son sensibles Ni ante el dolor Ajeno Ni ante nada Yo soy médico Este Estuve Muchas cirugías Ya no Ahora casi Ya no Ya no Ya no Entró Al quirófano Pero entraba Al quirófano De primer estorbante ¿No? En vez de ayudante Estorbante Pero Entrábamos al quirófano Y veíamos Cada cosa ¿No? Y a abrir Abrele una A la parotomía Exploradora ¿No? Lo vamos a ver ¿Y por qué Lo van a abrir? Pues a ver ¿Qué hay? Y a ver ¿Por qué les duele? Y que abría No Los cirujanos Eran cosas serias Y este Y sacábamos esto Y poníamos aquí Y luego Nos decía El jefe El cirujano Decía Andrés ¿Tú lo cierras? ¿Sí? Y ya le cerraba Se me olvidó esto No lo metí Nada se crea Pero Pero ¿Qué le quiero decir? Yo vi mucha sangre Muchas cosas Pero ver los asesinatos De ahora Un día por equivocación O no sé ¿Por qué me metí allí? Vi que En unas imágenes Y decían Así decían Imágenes fuertes Pero ahí va uno de ¿Sí? Y Y ¡Ay santo Dios! Le he platicado Ya dos, tres veces Que al ver las imágenes ¿Sí? De Una persona ¿Cómo la estaban Asesinando? Primero pidió perdón Nada Y luego Le cortaron Y fueron cortando Y yo No terminé ¿Sabes? Me empezó a dar una náusea Y fui a parar al baño O vomitar Y eso Si a usted no le da náusea Si a usted no le Eso dice Es como si nada No Es que ya tiene dureza De corazón Está insensible Si a usted no le duele Si a usted no le duele Que algo le hagan a un niño O una niña ¿Sí? Si a usted no le duele Eso es como un ¿Cómo decían? Es pan de todos los días No es cierto No es cierto Se ha endurecido su corazón Usted pasa En los cruceros Y le piden una moneda Y usted la trae allí ¿Se va a hacer más rico Con una moneda? No ¿Puede dársela? Sí puedo dársela Pero Como tiene duro su corazón Dice No Se van a drogar Es para tomar ¿Sabes? Tenemos que Yo ayer hablaba De generosidad Que no se endurezca Tu corazón De verdad Mire cuando ¿Quién puede hacer Que se quite Esa dureza del corazón? Solo Dios Solo Dios Dice Por allá En el eneuro de los hechos No me acuerdo Donde está Pero dice Las Hay que circuncidar El corazón Quitarle Ese corazón De piedra Y como dice Ezequiel Y poner un corazón De carne De carne Un corazón sensible A la presencia de Dios Hay mucha gente Que no es sensible A la presencia de Dios Hay otras que Te has fijado Están oyendo un canto Y Y si Y si pega en su corazón Ese canto Este Te dan ganas de llorar Se han platicado Si Que yo por un tiempo Fui el presidente Del club de los chillones De los chilacayotillos Sabe que es un chilacayote Bueno pues ese Que cuando están tiernitos Le rasguña tantito Y le sale agua Así era yo Cuando me convirtió Señor Tres meses Pasé llorando Tres meses Y me decía La gente Cuando llegaba Al consultorio Y me decía Este Va a tener muchos problemas ¿Verdad doctor? Yo sé Te no saben No lloro ¿De qué? De tristeza Sino de alegría Si Es el gozo Que te hace llorar ¿Por qué? Porque ahora tienes a Cristo En tu corazón Porque ahora Sabes Quien está En ti Pero Si usted Escucha La voz de Dios No endurezca Vuestro corazón No endurezca El corazón No 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 permita Los distractores No se despide De Dios En este tiempo De pandemia Necesitamos Tener más comunión Con Dios Una mejor relación Con Dios Seguro le va a ir bien Seguro le va a ir bien Erráis Porque Ignoráis las escrituras Y el poder de Dios Y Exacto Desconocemos El poder de Dios ¿Cuánto puede hacer Dios En tu vida? Todo Todo ¿Pero qué tienes que hacer? Llegar En oración Humildemente Dice Segunda crónica 714 ¿Te acuerdas? Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos ¿Entonces qué? Entonces yo los escucharé Desde el cielo Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Y sanaré su tierra Queridos amigos Termino con esta cita Que fue con la que empezamos Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Y dice Primera de Juan 1.9 Que si confesáis Vuestros pecados Él es el injusto Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Y confiéselos a Dios Pídale perdón a Dios Humildemente Que Dios Le concederá el perdón Y le concederá la gracia Y la bendición Padre Te damos gracias Por esta palabra Sélele nuestros corazones Que podamos ponerla en práctica Señor Si hay esta mañana Alguien que está pasando Por alguna tribulación grave Y que nos ha estado escuchando Dios Yo sé que tu palabra Ha empezado a hacer efecto En sus corazones Y que por muchos problemas Que tengas Señor Sé que tú le darás El éxito Que tú has planeado Para él O para ella Bendísela Señor Aquella mujer Que está en este momento Pasando Por una tribulación Por una tristeza Tan grande Señor Tú sabes por qué Ella también Pero yo te pido Que tú En este momento Pongas bálsamo Del cielo En su corazón Y seas sanado En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén Y amén Nos vamos Que tengan un excelente día Dios les bendice Que Dios les bendiga Que tengan un buen día Sean felices Sonrían La vida es bella Pero en Cristo Jesús Hasta mañana Por hoy Es tiempo De hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo De despertar Por ahora Damos fin A nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo De despertar En nuestra próxima emisión ¡Suscríbete!